Buenas, hoy vamos a hacer otro experimento de luz, en esta ocasión vamos a ver la propiedad de la refracción que es como la luz a través de su paso en otro entorno, sea aire, agua, gas o cualquier otro elemento que tenga que atravesar va a cambiar su velocidad y en este caso con este tubo de cristal llenándolo de agua vamos a hacer que cambie nuestra visión, nuestra percepción de esas flechitas verdes y rojas vamos a intentar darle la vuelta, así que bueno, vamos para allá, vamos a llenar nuestro tubo de agua y como veis hemos conseguido darle las vueltas a la flecha hemos conseguido que las flechas que antes miraban para el lado derecho ahora miden para el lado izquierdo pero ahora hay otra cosa curiosa que es nuestro tubo está actuando como una lente está actuando como una lente poniendo un punto focal en medio de manera que si buscamos dicho punto focal vamos a poder conseguir revertir ese efecto y conseguir que las flechas vayan de nuevo a su posición ahora estaría justo en el lado contrario al punto focal y cuando se junta y se distorsiona completamente estoy en el centro del punto focal y cuando cambia y queda completamente la flecha mirando para la izquierda estoy en la posición contraria bueno pues como habéis visto es súper curioso como a través de la refracción como la luz llega de distinta manera como podemos cambiar esos caminos que lleva la luz y conseguimos efectos tan curiosos como este bueno espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda un saludo y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!